¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción dos mil diecisiete, centro educativo rural San José de Chávez. Comenzamos con nuestro ritmo nacional de la República de Colombia. Por favor, cancionar los ritmos en sonidos de ritmo. ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! ¡Ahora vamos a continuar con el acto protocolario de la entrega de las flojas y ganancias promoción! Hermanos y damos de brazo nuestro pueblo de gran porvenir. Sobre oro sus campos preciosos y su suelo nos da bien vivir, y su suelo nos da bien vivir. Arboletas o tierra fecunda, que en altura entre flores creó, te cantamos ese himno vibrante, por tu paz que el progreso emprendió. Hermanos y damos de brazo nuestro pueblo de gran porvenir. Sobre oro sus campos preciosos y su suelo nos da bien vivir, y su suelo nos da bien vivir. Sobre oro sus campos preciosos y su suelo nos da bien vivir. Podemos sentarnos. Cuatro. Palabras del señor rector especialista A. B. Contreras Santaiza. Gracias. 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 Lo que eres. Lo que quieres. Lo que vales. Y lo que puedes ser. Éxito a los días. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Feliz... Gracias. Gracias. El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno que exprese lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los artículos educativos. En este sentido, el Centro Educativo Rural de San José de Castro reconoce positivamente lo alcanzado por Perón y Casierra Calderón y Adriana Lucía Laguado Sierra, quienes se destacaron como estudiantes integrales. Sexto, palabras de la joven Adriana Lucía Laguado Sierra. Muy apreciados. Sacerdote, alcalde, concejal, director, profesores, padres y familiares, compañeros y compañeras graduando y demás comunidades que nos acompañan. Muy buenas tardes. Como nos recuerda tan sabiamente la Sagrada Média, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar lo plantado. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para lamentarse y tiempo para celebrar. Precisamente hoy, a este puñado de canciones de jóvenes, del cual orgullosamente hago parte, nos ha llegado ese anilado momento en el que los pensamientos y sentimientos se confunden y se encuentran. Hoy nos embarga la felicidad del logro alcanzado y a la vez, la tristeza por tener que dejar el centro educativo que por tanto tiempo fue nuestro segundo hogar. Nos llevamos los mejores recuerdos, las alegrías y travesuras que bien sabemos, nunca se volverán a repetir y nos enfrentaremos al mundo lleno de sueños y expectativas. Hoy solo nos voy a expresar gratitud primero a Dios, que todo nos lo ha dado, a nuestros padres que con su apoyo contribuyeron a que alcanzáramos esta mesa, a nuestros queridos docentes que nos apoyaron, orientaron, enseñaron y corrigieron a todos nuestros compañeros que caminaron junto a nosotros en este bonito camino su vida. Quiero pues, en mi nombre y en el de mis compañeros, una vez más agradecer todo poderoso y a María por el logro alcanzado y poner en sus manos nuestro futuro inmediato. Palabras del titular del grado décimo, licenciado Daniel P. C. Apreciado sacerdote y paisano, donencio, 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 estimado señor alcalde Danilo, concejal en este gran, querido director, compañeros docentes, apreciados padres de familia del grado once y todos los padres de familia que están presentes, queridos compañeros docentes, queridos muchachos grabados. Esta es la segunda vez que yo le digo unas palabras en una ceremonia de graduación. La primera fue hace 25 años, más o menos por esta fecha. Me graduaba y me correspondió de suerte hablar como estudiante recién graduado. Y hoy con enorme alegría, pues, me ha correspondido repetir esta vez como titular. Para mí es una experiencia nueva, con solamente escasos cinco meses que llevo partiendo acá en la institución de la sede de San Juan. Y me ha correspondido también ser titular de estos 14 muchachos jóvenes que, aunque ha pasado muy poquito tiempo, ha sido poco el tiempo que hemos compartido. Hemos tenido bastante simpatía y ha crecido un sentimiento de respeto, de cariño y de amistad. A ellos quiero hoy felicitarlos y decirles que la vida, la vida de ustedes jóvenes que inician una segunda etapa y la vida de cualquier persona tiene que fundamentarse en tres pilares. Tres columnas que ponen a cualquier persona a funcionar. En primer lugar, tener en cuenta a Creador, tener en cuenta a Dios. Estar conectados con Él, a través de los argumentos, a través de la oración. La parte espiritual es fundamental en la vida de cualquier persona, sea del creo que sea. En segunda instancia, viene lo que ustedes están recibiendo y van a seguir recibiendo algunos, que es la parte de la formación, la parte del estudio, porque debemos conocer para poder enfrentar la vida. Y debemos prepararnos más. Y más ahora que la sociedad no se exige cada vez. Cada vez se exige más y son más los conocimientos que tenemos que apropiar. Hace algunos años, una persona con tipo de primaria era una persona muy destacada en una comunidad y en una sociedad. Hoy en día, un profesional con título universitario no es tan atorio. Eso quiere decir que la sociedad cada vez nos está exigiendo más y que debemos prepararnos para enfrentar esa sociedad. Y no solamente prepararnos y estudiar para tener un título colgado en la pared, sino que lo que uno logra es maravilloso al servicio de los demás. Que ustedes, como algunos ya lo están haciendo, sean libres en sus hogares, en su comunidad. Y el tercer lugar, es el tercer lugar, es el servicio de los demás a través de la acción. Lo que uno recibe, uno se prepara. Luego ya como profesional, pues tiene que ser libres. Tiene que prestar un servicio a una comunidad que se le ha confiado. Yo soy tal vez el menos indicado para decirles estas cosas por tan poquito tiempo que llevo compartiendo acá. Pero como les decía, un cariño enorme me une a ustedes. Y a pesar de que son solo cinco meses, ha crecido un vínculo de cariño y aprecio por estos muchachos. Los he visto a ellos, con sus dificultades, con sus esfuerzos, algunos más que otros, pero todos luchando por alcanzar el logro. Y hoy, ese logro se hace en realidad. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que seguir, muchachos. No podemos quedarnos simplemente con el título de los ayeres. Hay que pensar a futuro. Hay que prepararnos más para poder desarrollarnos en la vida. Yo quiero cerrar, poniéndolos nuevamente a todos los cariños de ustedes, en la mano de Dios, en la mano de Mamita María. Que sea él y ella quien quede su vida y ahora en adelante. Y quiero felicitarnos una vez más, por ese esfuerzo y por ese logro. Y a los papás también. Porque sin el esfuerzo de los padres hubiera sido posible que ustedes estuvieran hoy en casa. Para todos, mis queridos 14 estudiantes de la promoción, séptima promoción de nuestro Centro Educativo, promoción 2017, para la promoción 2017, para la promoción 4. Muchas gracias, profesor Daniel, por esas lindas palabras. A continuación, vamos a proclamar nuestros bachillenes 2017. Iniciamos dando lectura del acta de graduación correspondiente. Esta acta se encuentra en todas las carpetas que se van a tener. Acta general de graduación, número 36, de diciembre, fincia de 2017. En el municipio de Alcóreda, a los 15 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron por el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de último grado, los suscritos rector y secretaria de la institución educativa San Juan Bosco del municipio de Alcóreda, institución aprobada a la graduación del mes de diciembre de educación técnica, reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Departamental, para otorgar el título de bachillerio académico, según resolución número 005354, del 19 de octubre de 2017. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes a nivel de educación media académica, cumplidos los requisitos del proyecto educativo institucional, se procedió a otorgar el título de bachillerio académico a los graduandos, cuyos nombres y apellidos se relacionan a motivación. Martín Abogada y Nenantle, Bustos, Grimaldos, Alex y Yair, Cruz, Sierra, María Fernanda, García, Severo, Samuel, Fernando, Grimaldos, Cruz, Carmen, Patricia, Jairis, Ortega, Tichara, Bello, Aimez, Vega, Jennifer, Astrid, Carolina, La Guarda, Sierra, Adriana, Lucia, Marciala, Elricón, Mabel, Andalias, Mogollón, Mogollón, Jordán, Jesús, Pérez, Ortega, Jesús, David, Trotón, Carrillo, Naila, Azucena, Sierra, Calderón, Perónica, Vega, Inazar, Andrés O'Neill. Esta acta consta de 14 estudiantes que comienzan con el nombre de la vida abogada de Iberardé y se cierran con el nombre de Vega, Inazar, Andrés O'Neill. En constancia, afirman los que en ello intervinieron el incumplimiento al ordenado del artículo 7 del decreto 180 de 1981. da en la Roledas Institución Educativa San Juan Bosco a los 15 días del mes 37 de 2017. A continuación, damos lectura al diploma obligado con la institución educativa. La República de Colombia y en su nombre la institución educativa San Juan Bosco, Ardoledas, Norte de Santander, autorizado por la Secretaría de Educación Departamental según resolución 005354 en el 29 de octubre de 2007, confiere a Demirardé y a Guilabobada identificado con tarjeta de identidad número el título de bachiller académico por haber alcanzado y aprobado los logros de formación integral correspondientes a nivel de educación media y ética de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional Pérez. En constancia, afirman, daban la primera fronte de Santander a los 15 días del mes de diciembre del año 2017. Gracias. Alegria, yaí, justos y mi mandos. Recordamos que todos los bachilleros reciben el mismo bachilleros. Alegria, yaí, justos y mi mandos. Alegria, yaí, justos y mi mandos. Alegria, yaí, justos y mi mandos. Es como tratos de deprimento de ag encargar mi No, nada más El horno no pasa Samuel Fernando García Acevedo. Carmen Patricia Grimaldos Cruz. 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 Marciales Rincón Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.